Hermano Puertas, ¿qué hacer con el que dice amén a una indicación, pero cuando da la espalda se burla de él? ¡Ay, ay, ay! Está en pico de esa muro, porque Dios no tolera la hipocresía. Dios llamó a los fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados. Por fuera están adornados, pero por dentro son huesos podridos, hediondos. La hipocresía no la tolera el Señor. Yo le recomiendo a ese pastor que tiene dos caras, que a los superiores le dice amén y por detrás se burla, arrepiéntase antes que sea demasiado tarde. Que lo puede hacer, ninguna religión puede hacer.